Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Es un placer saludarles. ¿Ha escuchado usted hablar de la apnea del sueño? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, o SAOS por su sigla, aunque leve, puede aumentar significativamente el riesgo de muerte súbita cardíaca, una patología en la que el corazón deja de latir y debe ser tratada inmediatamente con reanimación cardiopulmonar o un desfibrilador externo automático y que puede ser mortal. Un estudio publicado por The Journal of the American College of Cardiology ha analizado la relación que existe entre la apnea del sueño y el riesgo de muerte súbita, y la conclusión es que las personas que sufren de apnea pueden tener un riesgo mucho mayor de muerte súbita. La apnea del sueño, o SAOS, no solo es peligroso por la somnolencia que provoca al día siguiente a los que la padecen, se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares o ictus. De hecho, se ha observado que hasta el 50% de las personas con apnea de sueño tienen hipertensión arterial y que a su vez el 30% de los hipertensos tienen un síndrome de apnea obstructiva. Pero además, también se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Son ya varias las investigaciones que han relacionado la apnea del sueño con el cáncer. El SAOS se diagnostica cuando una persona deja de respirar durante 10 segundos o más, por lo menos 5 veces por hora durante el sueño, y sus síntomas pueden incluir ronquidos fuertes, asfixia o jadeo durante el sueño y somnolencia por la mañana. Es una enfermedad más frecuente de lo que parece, aunque en muchas personas no está diagnosticada. La prevalencia en la población es alta, se calcula que entre un 5 y un 15% y es probable que siga creciendo debido a la epidemia de la obesidad y la relación directa entre la obesidad y la apnea del sueño. El tratamiento de la apnea del sueño puede mejorar la calidad de vida no solo del que la padece, sino del compañero de cama y además tener el beneficio adicional de ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular. Los signos de alarma para la sospecha de síndrome de apnea de sueño son los siguientes. Presencia de ronquido fuerte, presencia de ronquido interrumpido por pausas respiratorias y que vuelven a respirar con un jadeo y o sensación de ahogo. Somnolencia diurna en situaciones no adecuadas como el trabajo, conduciendo, en reuniones, entre otras. Dificultad para concentrarse, ser más despistado, irritable, ansioso o incluso hasta depresivo. Dolores de cabeza al despertar, frecuentes viajes al inodoro o a orinar por la noche. Pérdida de interés en el sexo. Se dice que algunos hombres pueden manifestar impotencia y las mujeres pueden tener irregularidades en la menstruación. Estos síntomas aparecen de forma lenta y gradual en el transcurso de los años, por lo que el paciente puede no reconocerlos. Muchas veces, el paciente cree que estos síntomas se relacionan con la enfermedad o bien no tienen importancia. Familiares, compañeros y amigos tienen que ser los primeros en reconocer este patrón y convencer al paciente para visitar a un profesional médico. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en sus sucursales de la zona sur del país, contamos con la experiencia que solo nos dan los años. Ya desde el 2009 tenemos presencia en la zona, ayudando en el diagnóstico y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con el personal adecuado y las herramientas suficientes para ayudarle a usted a tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, a prevenir situaciones que podrían ser fatales. Tratando de estar más cerca de ustedes, producto de la pandemia, instauramos e incentivamos la modalidad de visita domiciliar, la cual, de ser de su conveniencia, aún mantenemos. Llámenos, acérquese a nosotros y agende una cita al 2241-6962 o al WhatsApp 71-123025, o bien, escríbanos al correo cardioexcelencia.com. Es un placer servirles. Muchas gracias.